Se habla mucho de que se aumenta lo que es la protección a la víctima. En la comisaría de Badajoz cada policía lleva 80 mujeres. Además, en la unidad de la UFAM de Badajoz acaban de reducir el personal. Alguien de Madrid ha dicho que no hacía falta dos o tres personas que estaban ahí en la unidad y las han quitado. Encima le dan más cargas de trabajo en otras cosas que no tienen nada que ver, como es el traslado de menores cuando tienen que ir al dentista. Mientras tanto, mujeres esperando allí en la puerta dos, tres, cuatro horas a que las atiendan. Es la realidad. Es la cruda realidad. ¿Qué es lo que se está haciendo mal para que esta ley de la violencia de género no dé los resultados que tiene que dar? Más de mil. Mil doscientas y algo, no sé exactamente el número. Pero vamos, en este año van 32 mujeres asesinadas. Es un escándalo. Y nosotros estamos teniendo una media de ciento y pico de atenciones mensuales, lo que está subiendo de una manera brutal las demandas de ayuda que nos están llegando, que es importante. Pero el problema está luego que las instituciones públicas no dan la respuesta necesaria. Nosotros llevamos diciendo mucho tiempo que la primera persona que tiene que atender a una mujer cuando va a poner una denuncia de violencia de género es una psicóloga. ¿Por qué? Porque las mujeres, la mayoría de ellas, cuando van a denunciar, se centran en lo último que ha ocurrido. No ven todo lo demás, toda esa historia de maltrato que ha vivido. Y es más, muchas de las situaciones de maltrato no las saben identificar. Mira, un hecho que es alucinante verlo y lógicamente se entiende. La mayoría de las mujeres no saben que han sido violadas en su relación. Tenemos que abrirle nosotros los ojos. ¿Por qué? Porque ellas muchas veces consienten, esta famosa palabra del consentimiento, consienten mantener relaciones para evitar problemas, para evitar enfados de él, para evitar el silencio de él. El silencio es una forma de maltrato. Claro, sin lugar a dudas. Hay que abrirle los ojos a las mujeres y hacerles ver qué situaciones de su vida han sido de maltrato. Pero es que ellas muchas no las saben identificar. Entonces en la denuncia no se pone bien toda la información necesaria que el juez luego tiene que valorar. Luego el juez, el problema está en que muchas de ellas no tienen prueba. Si no tienen prueba, es palabra contra palabra. ¿Quién puede decir que es verdad o es mentira? Pues alguien que sepa. Los jueces no son psicólogos. Tendrían que ir al Instituto de Medicina Legal que esté preparado con equipo suficiente para atender todas las denuncias que hay. Todas las mujeres tenían que pasar por el Instituto de Medicina Legal lo primero. Tanto ellas como ellos. Eso sería lo primero. ¿Por qué? Porque es donde se va a ver realmente que lo que la mujer está contando es realidad. Si un policía tiene 80 mujeres a su cargo, ¿cómo puede gestionar esa protección? No puede. Imagina que le llama a una y a los 5 minutos le llama a otra y a los 5 minutos le llama a otra. Es que es increíble. Es imposible. Y te digo más, que ese policía, ahora estamos en verano, coge vacaciones. Claro. Y sus 80 mujeres, ¿a quién pasa? A su compañero. Su compañero tiene sus 80 más 80. ¿Qué ayuda pueden hacer? Mira que se matan por hacer la labor mejor que pueden y están intentando, pero es que no cuentan. La unidad de la UFAN aquí en Badajoz no cuenta con el apoyo de la propia comisaría. Cuando se le está quitando personal. Cuando se le obliga a hacer otras gestiones que no van acorde a lo que ellas tienen que hacer. Entonces, mucho hablar, pero poco hacer es lo que nos estamos encontrando. Mucho que vamos a luchar contra la violencia de género, pero la realidad es que no es así. Ya si lo tiene difícil una mujer de dar ese paso. Encima las instituciones públicas la siguen maltratando. Claro que hay un maltrato por parte de las instituciones públicas. Aquí en Badajoz tenemos un juez que bajo mi forma de ver no actúa correctamente a la hora de atender a las mujeres. A ellas las machacan en el interrogatorio y a ellos se lo facilita todo. Dice que es con el fin de intentar sacar la verdad. No creo que él sea un psicólogo para saber si lo que está contando una mujer es verdad o es mentira.